Armando, atención en materia de turismo, vamos a conocer un lugar precioso del Ecuador en el cual se puede hacer turismo comunitario y recorrer Páramus de nuestra sierra. ¿De qué se trata? ¿Y qué hay de especial incluso? En gastronomía se lo presentamos. Basta con ver estas imágenes para entender por qué el Ecuador está entre los mejores destinos para turismo de lujo en el 2013. Es un paisaje que tú no te imaginas que puede existir en realidad porque parece un paisaje de ensueño. Pintac es el punto de partida de la Avenida de los Volcanes, una interesante ruta turística donde usted podrá vivir la aventura dentro de la cordillera de los Andes. Muy lindísimo, ya que se respira un aire puro, se ven nuevos paisajes. Para los amantes de la naturaleza, para los amantes del aire libre, hemos diseñado esta ruta totalmente económica para las familias. Quito Turismo trabaja conjuntamente con la comunidad en este proyecto. La oferta es variada. Los turistas pueden visitar las tres lagunas, realizar caminatas, acampar, paseos en lancha y pescar. Que visiten aquí, traigan su propia cañita para que prueben suerte. Y si tienen suerte, pues es obvio que se llevarán unas cinco o diez truchitas al día. Y como no tuvimos mucha suerte, optamos por la pesca deportiva. Así logramos llevar nuestro almuerzo, como dirían por ahí, de la mata a la olla. Esta es mi tierra linda del Ecuador, tiene de todo. Tiene que venir, tiene que conocer lo que es Ecuador, lo que es nuestro. Viva toda esta experiencia en la Ruta Pintac. Melinka Uiracocha, bien informado. Lo tenemos.